Hola, estimado Manuel, pues mira, no me haces esperar porque me estoy echando la botana de ver a la senadora Botarga hablando de congruencia cuando la señora rompía piñatas casi mentándole la madre al PRI, cuando la señora como integrante del narcogobierno de Vicente Fox, que dijo que iba a sacar a las tepocatas, a las víboras prietas, a las alimañas de los pinos, y la señora Xochitl Galvez está rodeada de tepocatas, de alimañas, de alacranes ponzoñosos, de gente como Alito, de los Moreira, de Yunes, etcétera. Entonces, que ni nos venga a hablar de congruencia la señora, que se dice ciudadana, pero que durante 20 años ha militado, ha crecido, incluso patrimonialmente, por los gobiernos del PAN. Y que no nos venga a hablar tampoco de la dicotomía entre la vida y la muerte, Manuel, le deberá dar vergüenza, se debería de lavar la cara, la boca con jabón, porque ella, ella ha apoyado al narcogobierno de Felipe Calderón, que es cuando detonó la violencia en este país, porque ella no ha dicho nada de un narco dirigiendo la Secretaría de Seguridad con Felipe Calderón. Y tampoco nunca dijo nada de las masacres de Acteal, del Charco, de Aguas Blancas, de masacre de Pozos Guanajuato en 1994, ni de la represión a electricistas, a trabajadores, a obreros de Sicarza. Entonces, que no nos venga con cuentos de que esa señora se presenta como candidata de la vida. Pero bueno, vámonos a la parte seria, Manuel. Mira, escuché a López Dóriga. Pudiéramos escuchar a Aguilar Camino. A mí no me invitan a tercer grado. Pero sería interesante debatir contra esa bola de gente ignorante. Y de alguna manera, bueno, yo he tratado de elevar la calidad del debate. No nada más ver el puntito, Alejandra del Moral, se acabó. No. A ver, relax, relax. Hay una cultura latina, Manuel, diferente de la cultura anglosajona. La cultura anglosajona, el Reino Unido, los Tories y los Liberales. Prácticamente nada más dos partidos. De ahí vienen los gringos, de ahí vienen los australianos, que son anglosajones. Parte de Canadá, hay una parte latina. Y en Estados Unidos, su sistema político, pues son dos opciones. Demócratas, republicanos. Pero esa es la cultura anglosajona, Manuel. Por otro lado, tenemos la cultura latina, Francia, España, América Latina, Italia, donde tienes una enorme, pero enorme variedad de opciones de partidos políticos. Bueno, esa es la primera cuestión que a mí me sorprende, porque en los análisis de Zuckerman, Krauss, etcétera, no hablan de eso. Se supone que Denise Dresser es una doctora en ciencias políticas. Yo en realidad sé de matemáticas, pero me sorprende que desconozcan cosas tan elementales. Eso es un primer elemento. Segundo elemento para verlo de Alejandra del Moral y a todos los que están siguiendo esta transmisión. Miren, no nos espantemos. Es una época histórica. Cuando termina un régimen e inicia otro, hay una bola de saltos de aquí para allá y de allá para acá. Esto ya se vio, por ejemplo, en Italia, cuando desaparece el partido hegemónico, que era la democracia cristiana. Y desaparece la otra fuerza contrapuesta, que era el partido comunista italiano. Mira, yo siempre he dicho, al interior de cada partido tienes un centro, tienes un centro derecha, un centro izquierdo. ¿Qué pasó cuando se desborona la democracia cristiana? ¿Qué es lo que le está pasando al PRI? Y al PRI le está pasando desde 1988. Es decir, desde hace 36 años, lo de Alejandra del Moral es el último segundo en 36 años, Manuel. Bueno, pues mira, la democracia cristiana y el PRI, los de la democracia cristiana quedan más de izquierda, se van al Partido Comunista Italiano, al que siguió, que era el PDS, Partido Democrático de Sinistra, y los que eran más de derecha, pues se van más a la derecha, Fratelli de Italia, la señora Giorgia Meloni, fascista, y los otros se quedan en partidos que se mantienen en el centro. En México, pues no es ninguna excepción. Es lo mismo. A ver, Manuel, los PRIistas de derecha, que son todos los que están apoyando a la senadora Botarga, esos desde el quiebre de 1988, donde viene el primer quiebre importante en el PRI, que fue la parte neoliberal, con Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Mid, Cedillo, etcétera, era la derecha del PRI. ¿Y dónde está la derecha del PRI? Pues ideológicamente estaban más cerca de los panistas. Pues entonces formaron el PRIAN, y los que apoyan a Xochitl y tal vez es la derecha del PRI. Esos son los que están en el PRIAN. Bueno, la vertiente nacionalista del PRI se salió con el fraude electoral de Salinas de Gortari, encabezados en su momento por el ingeniero Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas. Pero se salieron liderazgos importantes como Porfirio Muñoz Ledo, como Ifigenia Martínez, y no estaban en el primer nivel, pero de ahí se salió Andrés Manuel López Obrador. Y a lo largo, Manuel, a lo largo del 88 hasta acá, en un proceso que lleva 36 años, 36 años, 36 años, se ha seguido saliendo gente del PRI. Ya vimos a quienes son los candidatos a senadores por Morena en Yucatán, pues es gente que viene del PRI. Hay gente que viene del PRI, no inmediatamente, como es el caso de Alejandro Armenta, candidato a la gubernatura de Puebla, pero que dejó el PRI desde 2017, desde hace siete años. Ahí está el caso de Claudia Delgadillo, candidata a gobernadora por Morena, que viene del PRI. Sí, pero que dejó el PRI en febrero de 2018. Y ahí está el caso de Alma Alcaraz, candidata de Morena al gobierno de Guanajuato, que dejó el PAN desde 2014, fundadora de Morena. Y ahí también está el caso de Guacho Díaz, candidato de Morena al gobierno de Yucatán, que se acercó a Morena desde marzo de 2018. Y acabamos de ver el fin de semana, Manuel, cómo declinó, ahorita que toqué el tema de Yucatán, la candidata del PRD a la gubernadura de Yucatán, declinó a favor de Guacho Díaz. Bueno, entonces, hay gente que viene de otros partidos. Hay gente que ahorita, en las nueve gubernaturas, compite por Morena, pero que no vienen del PRI, del PAN. Ahí está Rocío Nal en Veracruz, está Margarita González en Morelos, está Clara Brugada de la Ciudad de México. Pero además, no, pero además también Claudia Sheinbaum, no vienen del PRI y del PAN. Bueno, el mismo Eduardo Ramírez, que encabeza la coalición Sigamos Haciendo Historia, él es candidato del verde y viene del verde, no viene del PRI, no viene del PAN. Bueno, mira, no nos debe de sorprender, Manuel. Creo que tenemos que analizar con cabeza fría y lo vamos a seguir viendo. Panistas como Javier Corral, exgobernador panista de Chihuahua, que hoy está del lado de Claudia Sheinbaum. Eso es normal en épocas de transición histórica. Es muy trillado, lo ha señalado Andrés Manuel últimamente, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. Va a llegar un momento en que esto se decanta. Entonces, la gente que es más de derecha, que puede ser de MC o de lo que quieras, se va para el PRI y la gente que puede ser, si no de izquierda, si más nacionalista, se va del lado de Morena. Hay decisiones que a la gente no le gustan y que te van poniendo en una posición o en otra posición. Es normal, es natural. Ahora, vámonos exactamente al caso de Alejandra del Moral. Te lo voy a decir en español. Es un madrazo al PRI. ¿Por qué? Es un madrazo. No, es un madrazo, es un madrazo y no Roberto Madrazo de Latinos. ¿Está siguiendo, Claudia, principios napoleónicos de divide y vencerás? No, 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 no. Mira, por eso señalé, Manuel, el reacomodo en la política mexicana desde 1988. Yo preguntaría, ¿y dónde estaba Claudia Sheinbaum en 1988? No, no tiene que ver nada con Claudia Sheinbaum, no tiene que ver nada con Morena, es un reacomodo. Mira, solo para que te des una idea. En 2020, en 2020, Morena tenía 460 mil afiliados. Antes de 2020. Hoy en día, después del proceso electoral de finales de 2022, Morena tiene 2 millones 322 mil afiliados. Casi dos millones más. El PRI, en tres años, Manuel, el PRI perdió 653 mil 272 afiliados. Fíjate cómo quiero, fíjate cómo quiero, por un lado, desdramatizar. Del PRI, del PRI, se salieron en, de entre 2020 y 2023, 653 mil 272. Y estamos hablando de una, de una. Y yo diría, pero no es esa una. Son los otros 653 mil 271. El PRD perdió 243 mil afiliados. Al PAN les resultó atractivo solo 22 mil, al PT 9 mil, el, el verde perdió 68 mil, y a MC se afiliaron 2 mil. Estos números, es muy probable, Manuel, muy probable, que de estos 650 mil del PRI, algunos se hayan ido para el PAN. Y es una cuestión de números. Mira, a mí cuando me dicen el primor, el primor, pues yo digo, a ver, ¿por qué dicen el primor? Quien lo afirma tiene que sostener. Repito, ¿cuántos militantes tiene Morena actualmente? Casi 2 millones 400 mil, 2 millones 400 mil. Yo reto a cualquiera, a cualquiera, a que me exhiba que la mitad de esos son, vienen del PRI. Mira, es más, Manuel, lo reto a que me afirmen que el 10% viene del PRI. Porque eso no es cierto, porque van a tener que dar el nombre, no de algunos cuantos PRIistas que se han pasado a Morena, no, sino que si quieren afirmar que el 10% de los integrantes de Morena vienen del PRI, pues tienen que exhibir 230 mil nombres. Y no los hay, Manuel, no los hay. Entonces, en esta situación, hay que recordar que Alejandra del Moral, pues tuvo más o menos 2 millones de votos en las elecciones por la candidatura a la gubernatura del Estado de México. Tuvo 2 millones 800 mil. Bueno, no, no vimos, no vimos en estos 15 días una presión enorme del PRI, pidiéndole a Máines que declinara a favor de Xochitl y Galvez. Todos lo vimos. Ahora, son los mismos que se escandalizan porque Alejandra del Moral da su apoyo público a Claudia Sheinbaum. No, forma parte de un proceso natural. Y lo vamos a seguir viendo, Manuel. Por eso los números son relevantes. Repito, 2 millones 400 mil afiliados de Morena. Aquí en Querétaro brincamos de 5 mil a 22 mil. Y cuando salen con su jalada de que vienen del PRI, siempre les digo, demuéstrenme, no el 10, el 5 por ciento, échenme los nombres que viene de la gente del PRI. Porque es huevonada y es pereza el no, el no, de ver en un padrón realmente cuánta gente viene del PAN y del PRI. Yo te lo digo como secretario, aquí sí te hablo como secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena con acceso al padrón de Morena, Querétaro. Me consta desde el anterior Comité Ejecutivo que ni el 5 por ciento viene del PRI. Que la inmensa mayoría de la gente afiliada a Morena nunca jamás habían militado en un partido político. Yo sí, porque en mi juventud milité en el Partido Mexicano de los Trabajadores de Berto Castillo. Pero otro detalle, Emanuel, y con esto ya cierro. Mira, a ver, coalición por el bien de todos en 2006. Era PRD, PT, Convergencia. Se da el fraude electoral de 2006. Se da la salida de Andrés Manuel de 2012. Yo nunca milité en el PRD, pero desde 2006 había mucha gente del PRD que le decía a Andrés Manuel, vamos a salirnos del PRD y vamos a irnos a fundar otro partido. Bueno, qué raro tiene que en Morena haya gente como Rocío Nale, como Margarita González, como Clara Brugada, como Claudia Sheinbaum. ¿Qué tiene de raro que vengan del PRD? Nada. Pues sí es uno de los vertientes que fundó Morena. Es como cuando se fundó el PESUM o el PESUM, que es antecedente del PRD. Y bueno, en el PRD confluyeron priistas nacionalistas y confluyó la izquierda que venía del Partido Comunista. Hay que recordar que el PRD ha competido con el registro del Partido Comunista Mexicano. Gente que sí se afilió o no, el PMS, gente que venía del PMT. O sea, hay toda una vertiente de izquierda que entraron al PRD y luego a Morena. Y se quedaron con el PRD, con ese cascarón, los chuchos que van a desaparecer. Yo creo que tenemos que ver que el caso de Alejandra del Moral sí es un trancazo, si trae un liderazgo, porque al menos, Manuel, al menos eso permite intuir que no van a operar a favor de Xochitl Galvez. Por eso Xochitl Galvez está descontrolada, porque además no conoce y tampoco conoce el Estado de México. Cuando la señora dice, Alejandra del Moral no trae nada, ja, 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 ja. Pero mira, yo ya lo sé, ya lo sé. Debatir con Xochitl Galvez con números es como debatir con gente del Kinder Campanita, porque Alejandra del Moral obtuvo el 44.5% de los votos en la elección de 2021, que está apenas a la vuelta de la esquina, digo 2023, a la vuelta de la esquina, Manuel. Fueron 2.800.000 votos. Solo te voy a poner un número. Vamos a suponer que con el liderazgo de Alejandra del Moral. Solo una suposición. Se jale, se jale 400.000 votos de gente que iba a votar por la votarga. La votarga en el Estado de México tendría 400.000 votos menos y Claudia Sheinbaum 400.000 votos más. ¿Sabes? En el Estado de México, donde es el Estado con más distritos electorales y que hay que decirlo, siendo el Estado de México el Estado con más distritos electorales, de los 300 distritos electorales que hay en el país, el Estado de México conserva más, conviene más en los términos de lo que es el Plan C y el Congreso de la República. Pero además, Manuel, los votos siempre se miden doble. A ver, tú puedes jalar votos de gente que se abstiene. Ah, bueno, son votos para ti. Pero si tú logras quitarle a un adversario un voto y va para ti, la diferencia son dos votos. El voto que pierde tu adversario y el voto que ganas tú. Por eso yo te decía, vamos a suponer que de los 2.800.000 que votaron por Alejandra del Moral en el Estado de México y que Alejandra del Moral, que dice Xochitl Gálvez, que no pierde nada, que no representa nada. Vamos a suponer solo que se jale 400.000 votos. Eso quiere decir que la votarga saca 400.000 votos menos. Claudia Sheinbaum, 400.000 votos más. Estamos hablando de 800.000 votos. O sea, no cualquiera. Ahora, vamos a suponer que Alejandra del Moral, porque no es nada más ella, no nada más es ella. Ella es un liderazgo. Vamos a suponer que la mitad de la gente le haga caso. Estamos hablando entonces de 1.400.000 votos menos para la votarga y 1.400.000 votos más para Claudia Sheinbaum. Esos son 2.800.000 votos. O sea, Manuel, es enorme. 2.800.000 votos son casi 3 millones de votos de diferencia, ¿no? Ahora, lógicamente, Alejandra del Moral, por este sumarse, pues ya no le alcanza para ser candidata a algo. Yo no le excluyo que posteriormente se le invite incluso a un gobierno de Morena. Pero yo sí desdramatizo. Es normal, es natural. No es ni la primera, Manuel, ni la última que vamos a ver. El gran desprendimiento del pan que se viene del lado de la izquierda, lo encabezó Bernardo Batis y Jesús González Eschmal. A mí tampoco me sorprende que Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, que ha tenido problemas muy fuertes con Maru Campos por tener nexos con Javier Duarte, el malandro ex gobernador de Chihuahua, que no solamente sea Javier Corral, es Javier Corral y un núcleo de panistas que siempre han estado con Javier Corral. Entonces lo vamos a seguir viendo. Es un caso duro porque es el Estado de México, es el Estado con el padrón mayor, como tú lo señalaste, tienen más de 40 distritos electorales y lo vamos a seguir viendo. Se están reacomodando los lugares donde cada quien se sienta más cómodo. Y entonces pues unos se van a ir con el PRIAN, a otros les encanta la corrupción, les encanta lamerle las botas a Claudio X, el nini que ni trabaja, ni es empresario, ni es científico y se atreve a decir que la doctora Claudia Sheinbaum no es científico. Ve lo malo que hace la ignorancia, Manuel. Pero hay gente que está bien con este estúpido junior que seguramente lo mantiene su papá. A mí me gustaría, si aquí se pudiera hacer una encuesta, Manuel, que investigáramos cuáles son las empresas fundadas por el junior este Claudio X González y a qué horas las dirige. Yo que sepa y a mí que no me vengan con cuentos, Kimberly Clark no es una empresa mexicana, no, es Kimberly Clark de México, su sede está en los Estados Unidos, es una empresa norteamericana. Que el papá sea gerente, que haya comprado algunas acciones, sí, pero no es empresario. Yo quisiera saber cuáles son las empresas de este enanito, que este sí es enanito moral. Así es que yo lo veo, Manuel, con cabeza fría. Yo me baso mucho en números, me baso mucho en tendencias, pero te digo, tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de estar en Italia cuando se desintegró el sistema histórico que durante décadas, que después de la Segunda Guerra Mundial, un sistema que duró 50 años con prácticamente la democracia cristiana, por un lado, y el Partido Comunista Italiano, por otro lado. Hoy ninguno de esos dos partidos existen en Italia. Y yo lo predije en 2018. El PRI va a la extinción. El PRD va a perder su registro en este año y el PRI va a sacar menos, menos de dos dígitos de votación. ¿Qué va a pasar con los PRIistas? Ya no le ven futuro al PRI. Ya no le ven futuro a estar bajo alito. Ahora, ¿qué? ¿Los tenemos que condenar al ostracismo? Quédense ahí. Pues claro que no. Van a buscar acomodo o en el PREAN o cuando desaparezca el PRI. Mira, es lo mismo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los militantes del PRD? Que son casi un millón ahorita? ¿Y qué va a pasar cuando el PRD pierde el registro? Pues nada más van tres opciones, ¿eh? Tres opciones. O no se vuelven a afiliar a ningún partido político, o unos se van a un partido, otros se van a otro, los más de derecha se van al PAN, otros se vienen a morena, ¿no? Y pues dices, bueno, quiero seguir militando. Nada más es primero. Ya no quiero militar. Está muy bien. Ahora, quiero militar, pero ya tu partido perdió el registro. Ah, pues entonces, ¿qué tienes que hacer? O te metes a un partido que todavía conserva el registro, que también le puede pasar al PT, o fundas un nuevo partido. Porque así pasa. Pero, pero es normal. Mira, a mí cuando me dicen, es que el Aida Sansores viene de un buen ciudadano. No, a ver, no, no. Viene de convergencia. Pero en la coalición por el bien de todos de 2006 estaba el PRD, PT y convergencia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron algunos, Manuel? Pues algunos hicieron a Dante Delgado, a MC, otros, como Laida Sansores, dijeron, no, el futuro de México es morena. Pues entonces me voy a morena. ¿Cuántos panistas, expanistas, no están hoy en Movimiento Ciudadano? Chorro. Pues sí, pero son panistas que ya no les gustó el PAN, que no quieren a morena, y entonces dijeron, pues vámonos con los fosfo, fosfo, porque es una derecha que ya no es la del PAN, ya no nos gusta Marco Cortés, Ricky Riquín Canallín, no nos gustó la senadora Botarga, y entonces buscan acomodo. Eso es normal, Manuel. Yo nada más terminaría diciendo, doctor, si vamos a aplicar estas lógicas, entonces toda la gente que en el 2006 votó por Calderón o por Roberto Madrazo, las tacharíamos incongruentes porque en el 2012 votaron por Andrés Manuel, o todos los que en el 2012, alguno que votó por Peña Nieto en vez de votar por Andrés Manuel, son eso porque no votaron por Andrés Manuel en el 12, pero sí lo hicieron en el 18. Es decir, creo que es algo bastante peligroso entre aquellos que les gustaría ver mal a la 4T y quienes aprovechan incluso la coyuntura, el enojo de algunos, para tratar de deformar, ¿no? Es que ya vieron, Morena acepta por operista, así que vota por el PRI mejor, ¿no? O sea, como que juegan en esa lógica perversa y es en plan de uff, 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 no creo que le salga, pero vamos a ver cómo evolucionan los próximos días. Doctor Ángel Valderas, yo le agradezco mucho su tiempo, presencia y análisis. Adelante. Te agrego un último comentario, Manuel. Mira, si hacemos el esfuerzo de ver las cosas en un sentido más amplio, no es México, no es Morena. Vámonos aquí al norte del Río Bravo en Estados Unidos. Hay afiliados incluso, representantes populares del Partido Demócrata que no van a votar por Joe Biden porque no están de acuerdo con dos cosas. Por ejemplo, la política con respecto a la guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza. No están de acuerdo. Y también hay gente republicana que en su momento no apoyó políticas de Donald Trump. Entonces, hay núcleos duros en los partidos que hagan lo que hagan, te pongan de candidato un macaco, van a votar por ese partido. Pero hay otras vertientes, incluso afiliados a los partidos, que son más críticas, que analizan más y que tranquilamente pueden votar de manera diferenciada. Entonces, en toda esta mezcla que sucede, es normal. Mis redes sociales, Ángel Valderas, X, YouTube, Facebook y este 2 de junio tendremos a Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México. Muchas gracias, estimado doctor. Le envío un fuerte abrazo hasta Querétaro y ojalá nos estemos viendo el domingo para analizar el día de la jornada electoral. Hasta luego.